Mariposas Dedicado a Alberto González Gutiérrez quien le ha dedicado gran parte de su vida a las mariposas Se llama metamorfosis Un proceso biológico por el cual un animal se desarrolla desde su nacimiento pasando por etapas diferentes de huevo, larva o gusano, crisálida o pupa y adulto Son cambios estructurales o fisiológicos comportamentales y de modos de vivir en diferentes hábitats En esta diapositiva vemos huevos de mariposa de diferentes especies Aquí apreciamos el proceso de la mariposa de larva oruga de oruga a crisálida y a mariposa Se van manifestando los cambios hasta que sus alas se hacen firmes y es apta para volar Vemos aquí la larva de una mariposa y el adulto que de ella procedió Y aquí en adelante vamos a apreciar la belleza y majestad de las larvas Si algunos son urticantes y pican Es cuestión de defensa personal No indica que sean agresivos El gusano de pollo y el gusano barbarindio Son de los más urticantes y cargados de veneno Le producen fiebre y malestar a quien pican Apreciamos en las filminas siguientes la forma, los colores del armamento que son flechas y púas Viven estas larvas en las plantas y de ellas se alimentan Son suavidad Miremos en silencio Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. En tres diapositivas apreciaremos varios estilos de mariposas diferentes. Esta mariposa es mía. En adelante deleitémonos con la inventiva del artista. Gracias. 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 Y para terminar, pinturas ideales de larvas de mariposa. Son dibujos digitales. Apreciémoslos bien. Gracias. 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 Din colorado que este cuento se ha acabado.